Ana Gloria Núñez de 55 años y Mario Hernández de 77 años fueron vistos por última vez el martes según relatos de vecinos. Policía de Flores toma conocimiento de la situación el jueves cuando a primeras horas de la mañana se presenta en la seccional séptima el propietario de un establecimiento rural relatando que ese mismo día había quedado con el matrimonio que trabaja con él en realizar algunas tareas de campo pero su empleado no se había presentado y al llamarlo no reconoció el tono de voz de la persona que respondió dijo que temía por la integridad de la pareja. Las primeras diligencias de la policía llevaron a encontrar el vehículo que poseía el matrimonio en barrio Unión estacionado en la vía pública a pocas cuadras de una propiedad de esta pareja. En la mañana de este viernes se realizaron varias instancias por parte de la unidad de investigaciones y la seccional séptima bajo la supervisión y dirección de la justicia competente que dispuso en horas de esta mañana allanamiento en una finca ubicada a pocas cuadras de donde apareció el vehículo y se detuvo a cuatro personas que declaran en sede judicial.